Una de las enfermedades que más agobia a nuestra población es la diabetes. Tenemos mucha gente con diabetes, hipertensa, bastantísimos. Yo digo que mejorando la calidad de jóvenes, nosotros logramos que se revierta, porque también genéticamente esta se nos da. Tenemos en el Alzheimer, tú me mencionabas ahora, no necesariamente nosotros tenemos que tener, por estar viejos, tenemos que padecer Alzheimer. Los problemas de la memoria se pueden registrar, primero que tú registres la tensión, entonces no todo el mundo tiene que tener un Alzheimer, hay que hacer un buen diagnóstico. Nuestro país tiene un porcentaje pequeño en Alzheimer, pero los diagnósticos son los importantes. La diabetes es una de las enfermedades más grandes y la hipertensión. Estoy bien preocupada porque es una enfermedad súper altísima, bueno a nivel respiratorio no tanto, pero hipertensos y diabéticos. Es impresionante y tú sabes que la diabetes trae demasiadas otras enfermedades. Hay gente que no tiene dónde vivir y toca los asilos. Lo que necesitamos es que el personal completo tenga tiempo de descanso. Los cuidadores se cansan y cuando el cuidador se cansa puede maltratar sin quererlo. Entonces yo respeto mucho al cuidador porque nadie quiere cuidar a una persona enferma y a las enfermeras y al área de la salud. Tener a un enfermo y no descansar usted puede maltratar. Entonces yo digo que los asilos tienen que cambiar la estructura de que podemos tener actividades, que los podemos integrar a la sociedad. No son seres aislados, o sea, los asilos no son seres aislados.